Enseñanza de amor capítulo final de Bárbara Cartland. Cristina estaba decidida a que cuando el salón estuviera redecorado, se encendieran los candelabros. Ahora, al llegar al vestíbulo, pensó lo hermosos que se veían el antiguo mobiliario y los cuadros, a la luz de una docena de candeleros. El conde todavía llevaba la lámpara en su mano. Ya no la necesita, añadió Cristina, señalándola. La quiero en mi dormitorio, agregó él, porque, para ser sincero, me gusta más leer a la luz de la lámpara que a la de las velas, que Brooke habrá dejado encendidas para mí. Espere hasta que tengamos luz eléctrica, aseguró Cristina. Entonces, si desea leer toda la noche, solo necesitaré encenderla. Puedo pensar en cosas mejores que hacer, admitió el conde. Habló sin pensar. Era el tipo de comentario que, si hubiera estado con sus amigos o cualquier otra mujer, habría provocado risas maliciosas. Sin duda, seguidas de otro comentario semejante. Cristina preguntó con inocencia, ¿qué tipo de cosas? El conde lo pensó un momento y entonces respondió, es por la noche que tengo mis mejores ideas, como estoy seguro que usted también. —Supongo que así es con todos, señaló Cristina con seriedad. Es el momento en que uno estaba solas y sin ser interrumpido. Yo siento como si flotara hacia el cielo, en lugar de preocuparme por los problemas y dificultades terrenales. El conde pensó que era el tipo de cosas que ella imaginaría. También estaba seguro de que eso ocurría cuando rezaba. Habían llegado a la puerta del dormitorio de ella. Mientras él la abría, Cristina comentó, muchas gracias, Michael. Ha sido una deliciosa velada. Mañana hablaremos más del asunto. Por supuesto, agregó él. Ella estiró su mano hacia la puerta. El conde la tomó y se la llevó a los labios. Solo tocó la suavidad de su piel. La sintió estremecerse. Esperaba que no fuera de temor, pero no podía estar seguro. Con rapidez, se dio vuelta y se alejó, pensando que esa era la razón. —Duerma bien, comentó, y escuchó que la puerta del dormitorio de Cristina se cerró. Cristina avanzó hacia el interior de su dormitorio. Entonces se dio cuenta de que las cortinas se movían fuera de las ventanas. Durante el día, el viento había sido ligero, pero ahora la oscuridad había aumentado. Era una noche muy calurosa. Ató las cortinas para evitar que al agitarse pudieran tirar algo de la mesa que había cerca de ellas. En lo alto brillaban las estrellas y la luna resplandecía en el cielo. Lo que podía ver del jardín a través del andamio estaba plateado por la luz de la luna y era muy hermoso. —Estoy segura de que esta casa es una de las más bonitas del mundo, pensó. —¿Y quién podría pedir más? Se desvistió, ya que había dicho a Marta que no la esperara levantada. La mujer le había comentado que sufría un poco de tos. Cristina le indicó que se acostara temprano y tomara algo para aliviarse. —¿Será miel, mi lady? agregó Marta. No hay algo mejor que la miel para la garganta irritada, como me decía mi madre desde que yo era pequeña. —Mi madre pensaba lo mismo, aseguró Cristina. —No se preocupe, Marta. Con facilidad puedo desvestirme y estoy segura de que mañana se sentirá mejor. —Eso espero, mi lady, y gracias por pensar en mí. Cristina colgó su vestido en el armario. Entonces se quitó sus joyas y las dejó sobre el tocador. Pensó que al día siguiente las guardaría en sus estuches de terciopelo. Lo más sensato era guardarlas en una caja de seguridad, ya que había tantos operarios alrededor. Sabía que Michael tenía una en su dormitorio. Era mucho más seguro que guardarlas en un cajón. No podría tolerar perder algo de mamá. Se aconsejó. Mientras las usé esta noche, sentí que ella me guiaba y me decía lo que debía hacer. El conde no estaba tan enojado con ella como temía, mientras bajaba. De hecho, ahora que lo analizaba, nunca se había mostrado tan encantador y amable. —Es una persona maravillosa —susurró, mientras se veía en el espejo—, y me gustaría que pensara que yo también soy maravillosa. Entonces recordó lo molesto que había estado con ella. Se prometió que nunca más sería tan tonta y absurda. —Él tiene toda la razón —pensó, mientras se metía a la cama después de decir sus oraciones. —Debo comportarme en la forma en que mamá lo haría, y estoy segura de que ella me está ayudando. Ya había apagado las velas del tocador, así que apagó las que había junto a su cama. La habitación no quedó a oscuras. La luz de la luna entraba a través de la ventana abierta, vertiendo un brillo plateado en la alfombra. Cristina se preguntó si el conde estaría viendo las estrellas en su dormitorio. Entonces se imaginó que lo consideraría algo demasiado sentimental. ¿Estaría leyendo un libro o se dispondría a dormir? —Yo también debo dormirme —se aconsejó—, porque mañana hay mucho que hacer. Cerró los ojos. Entonces escuchó un extraño ruido. Fue un crujido, o un golpe, como si algo hubiera caído al suelo. Se enderezó en la cama. Al repetirse el ruido, salió de un salto de la cama. Estaba casi segura de lo que sucedía y pensó que debía prevenir al conde. Sin pensarlo, tal como estaba, en camisón, cruzó su habitación. Abrió la puerta de comunicación. Había un boidor entre su habitación y la del conde. Era muy pequeño e íntimo. Ahí la madre de él escribía sus cartas y guardaba sus posesiones más valiosas y queridas, como los regalos que su esposo y su hijo le daban en sus cumpleaños y en Navidad. Había una colección de ángeles de porcelana de Dresden, que se había enriquecido con los años. Cristina cruzó el buidor a la carrera y abrió la puerta que se encontraba al otro extremo. Esta conducía al dormitorio del conde. Vio que estaba ya en la cama, con la lámpara a su lado, leyendo un libro. Levantó la vista y exclamó asombrado. Cristina, ¿qué pasa? Creo que el viento va a derrumbar el andamio, exclamó ella, casi sin aliento. Hace extraños ruidos y se cae. Puede dañar las ventanas del primer piso. El conde cerró su libro. Iré a ver, indicó. Titubeó antes de añadir. Le aconsejó que mire hacia otro lado, mientras salgo de la cama. Cristina se ruborizó y se dio vuelta, permaneciendo en el umbral de la puerta. Daba la espalda al conde. Como hacía tanto calor, él estaba desnudo hasta la cintura. Cuando salió de la cama, se puso la bata de seda que Brooke dejó dispuesta para él, en una silla. Entonces tomó la lámpara y señaló, ya estoy listo, así que veamos el daño. Me molestaré mucho si hay un andamio colocado con tal descuido, que el viento pueda derrumbarlo. Se movió hacia Cristina mientras hablaba, y entraron en el buidor. Ella dejó que se adelantara, ya que llevaba la lámpara. Cruzaron la habitación y él abrió la puerta de comunicación que ella dejó solo entornada. Entró al dormitorio con Cristina justo detrás de él. Entonces ambos se detuvieron. De pie, junto a la ventana abierta por la que era evidente que acababa de entrar, estaba un hombre. Su ropa era negra y, para horror de Cristina, cubría sus ojos con un antifaz negro. Sobre la cabeza usaba una gorra tan grande que hacía imposible ver sus facciones. —¿Qué hace aquí? —preguntó con brusquedad el conde. El intruso sacó un revólver de su bolsillo y le apuntó con él. —Quiero todo el dinero que tengan —respondió el hombre. Su acento lo denotaba como alguien de los barrios bajos. —No traigo dinero conmigo. Será mejor que lo consiga —ordenó el hombre. —Porque si no, le resultará desagradable que un pedazo de plomo le atraviese el corazón. Al decirlo, apuntó con su revólver hacia el pecho del conde. Cristina lanzó un gemido de horror. El intruso dirigió su atención a ella. —Y en cuanto a su bonita dama, puede entregarme las joyas que hay en su tocador. Cristina miró al conde. Para llegar al tocador tendría que cruzar entre él y el ladrón. Por primera vez se dio cuenta de que solo estaba vestida con su camisón. El conde se preguntaba desesperado qué podría hacer. Sostenía la lámpara en su mano izquierda. Aún cuando tenía la derecha libre, estaba a varios metros de distancia del hombre que le apuntaba con la pistola. Aunque se moviera con rapidez, podría resultar herido antes de alcanzarlo. —Entonces le sería imposible proteger a Cristina. —Casi como si el ladrón adivinara lo que pensaba, señaló a Cristina. —Haga lo que ordeno o terminaré con su señoría antes de obligarla a entregarme lo que quiero. —¿Cómo puede ser tan malvado? —preguntó Cristina. El ladrón se rió en una forma muy desagradable. —La razón es muy sencilla —respondió. —Soy pobre. Ustedes son ricos. Y yo quiero pasar mi vejez con comodidad. —Le doy dinero —intervino el conde. —Si deja las joyas de mi esposa donde están. Pertenecen a su madre y ella no toleraría renunciar a ellas. —Mi madre nada me dejó —agregó el ladrón. —Así que me llevaré las joyas y el dinero. Sé que lo guarda usted en la caja fuerte de su dormitorio, así que no podrá engañarme. Como el conde y Cristina solo lo miraban, añadió. —Vamos, no voy a esperar toda la noche. Deme las joyas o yo las tomaré, así como todo lo demás que quiera. Un hombre muerto no podría impedirlo. Apuntó su revólver hacia el conde con actitud todavía más amenazante. Cristina lanzó un grito de horror. Corrió detrás del conde, para no pasar junto al ladrón hacia su tocador. Tomó las joyas de su madre, el collar, los brazaletes y los pendientes. Brillaron a la luz de la lámpara cuando se dio vuelta para regresar junto al salón. —¿Junto al ladrón? —Eso está mejor —señaló él cuando ella llegó a su lado. Extendió su mano izquierda. En ese momento, Cristina levantó su pierna. De pronto, el ladrón cayó de espalda sobre el piso. Sus brazos estaban extendidos y el revólver se zafó de su mano. Cayó como a un metro de distancia de él bajo una silla. Con la rapidez de un hombre acostumbrado al peligro, el conde recogió el arma. A la vez dejó la lámpara que le estorbaba, en la mesa más cercana. Mientras, el hombre que había caído al suelo se puso de pie. Como un animal asustado, escapó por la ventana. Debió caer en el andamio. El conde lo escuchó bajarlo con rapidez. Se dirigía hacia la ventana cuando Cristina se movió. Dejó caer al suelo las joyas y se arrojó contra él. —Pudo haberlo matado —murmuró incoherente. Le rodeó el cuello con sus brazos y lo besó en la mejilla. Entonces, sus labios se unieron. El conde la abrazó para ceñirla a él. La besó feroz, posesivo y apasionado. La besó hasta que ella sintió que se derretía en él y que ya no eran dos personas, sino una sola. El terror que sintió al pensar que podría haber sido asesinado. Se convirtió en una emoción salvaje e incontrolable. Después, en un éxtasis que jamás conoció ni imaginó, la luz de la luna reflejaba en su cuerpo y las estrellas brillaban en su pecho. Apretó más sus brazos, rodeando el cuello del conde. Se ciñó más a él. La bata de él se había abierto. Contra su pecho desnudo, el conde pudo sentir latir el corazón de ella. Pensó que era lo más maravilloso que le había sucedido en su vida. Había besado a muchas mujeres, pero jamás había dado un beso tan absolutamente perfecto, ni tan completamente extasiante. Lo hizo sentir como si se llevara a Cristina junto con él al cielo y dejaran de ser humanos. Solo hasta que ambos estaban sin aliento, levantó la vista y bajó su mirada hacia ella. Su dorado cabello caía sobre sus hombros desnudos. La luz de la lámpara mostraba que el amor la había transformado, y se veía más adorable que cualquier mujer en la que hubiera podido soñar. —Te amo —murmuró con voz profunda—, te amo, te amo —susurró Cristina—, y pensé que te matarían. Pero ya se fue. —Que se vaya —agregó el conde—, te he encontrado y es todo lo que importa. La besó de nuevo. Era imposible poner en palabras lo que sentía. El milagro había sucedido. Ella lo amaba, aun cuando sus labios eran suaves, dulces e inocentes. Percibía el éxtasis detrás de ellos. Solo podía provenir de un amor que hacía eco a lo que él sentía. Cuando levantó de nuevo la cabeza, preguntó. —¿Cómo pudiste ser tan lista como para usar jiu-jitsu? —Cuando yo no podía hacer nada. Cristina se rió. —En Florencia teníamos una compañera japonesa que nos enseñó a defendernos. —Así te salvaste y me salvaste a mí —señaló el conde. Estaba tan asustada de que pudiera dispararte. —¿Por qué? —preguntó el conde, pues deseaba escuchar la respuesta. —Porque te amo —declaró Cristina—. Te amo con mi corazón y mi alma. Como las monjas decían que tenía que ser algún día. —Estás segura. Cristina se ceñó todavía más a él. —Muy, muy segura —murmuró. —En tal caso, es innecesario que permanezcamos aquí de pie. La levantó en sus brazos y cruzó con ella la habitación. La depositó en la cama, con la cabeza sobre la almohada. —No quiero que me dejes —murmuró Cristina. El conde sonrió. —No tengo intenciones de hacerlo —respondió. Se quitó la bata y se acostó a su lado. —Entonces la tomó en sus brazos. —Si supieras —comentó—, cuánto he anhelado que me dijeras que me amabas. Ha sido una agonía que espero no volver a experimentar. Saber que estaba solo a la distancia de una habitación y no atreverme a acercarme a ti. Cristina presionó sus labios sobre el pecho de él. —¿Cómo pude ser tan tonta? —preguntó—, de no dejar que me tocaras como deseabas hacerlo? —Por supuesto que lo deseaba —respondió el conde. —Quería besarte y hacerte mía. Se dio cuenta de lo que había dicho. Con diferente tono continuó en voz muy suave. —No deseaba asustarte, amor mío. —Nunca me asustaré de ti de nuevo —añadió Cristina. —Temí tanto cuando te enojaste conmigo que... Pensé que tal vez quisieras abandonarme. Jamás te abandonaré ni permitiré que tú lo hagas. Te amo, mi preciosa y pequeña esposa. De la misma forma en que tú me amas, con mi corazón y mi alma. —La besó con ternura antes de añadir. —Creo que ahora podemos iniciar nuestro matrimonio y ser muy felices. —Te amo —murmuró Cristina. El conde la besó en los labios, y ella pensó que nada podía ser tan maravilloso como el que él la tocara. Sus manos recorrían su cuerpo, y se dio cuenta, aun cuando no lo comprendía, que él deseaba algo más. —Soy tuya, completa, y absolutamente tuya —declaró—, pero sé que soy muy ignorante. El conde no habló, y ella continuó. —Enséñame del amor. Enséñame a hacer lo que deseas que haga, porque tengo miedo de desilusionarte. —Jamás podrías hacerlo —aseguró el conde. Eres lo que anhelaba y buscaba, aunque realmente no me daba cuenta de ello, excepto que estaba decidido a no casarme nunca hasta que te encontrara. Cristina contuvo el aliento. —Si tuvieras la oportunidad de empezar todo de nuevo, sin preocuparte del dinero —preguntó—, todavía querrías casarte conmigo. —Desearía casarme contigo si fueras rica o pobre y hasta de origen desconocido —respondió el conde. —Eres mía porque eres perfecta y porque eres la mujer que siempre sentí que estaba esperándome en algún lado, si era capaz de encontrarla. —Papá fue siempre muy inteligente. —Tan inteligente que se dio cuenta de lo que era mejor para ambos —señaló Cristina. —Sólo espero que se entere de lo felices que somos —añadió el conde. —Te amo, querida mía, y ahora voy a mostrarte cuánto. —La besó, y no hubo necesidad de palabras. Mientras la abrazaba y continuaba besándola, ella sintió que la elevaba al cielo. La luna los envolvía y las estrellas estaban en sus labios y en sus corazones. Cuando el conde la hizo suya, Cristina sintió como si el cielo se abriera y los ángeles cantaran. Eso era el amor. El amor que proviene de Dios y que toda la humanidad busca, pero pocos tienen la fortuna de encontrar. Es el amor del corazón y el alma, y que en sí es perfecto. El amor que nunca muere y continúa por toda la eternidad. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando más historias. Gracias.